¡Suscríbete al canal! Que no sabe disfrutar de la buena lucha Yo creo que en Guadalajara, porque soy originario también de aquí de Jalisco, de Puerto Vallarta, Jalisco Yo creo que hay cabrones, se ven a romper la madre Y es de lo que se trata Lamentablemente el hijo del vikingo no pudo A esto vengo al quita Pero pues si, te topas con cada aficionado, ¿no? Que la verdad no sabe apreciar la lucha libre Yo creo que fue un gran combate enfrentar a Draego Un luchador digno, representante de Guadalajara Místesis, un estilo de lucha muy parecido Se lanza el reto de una triple amenaza entre Hijo del vikingo, Místesis y Draego Tres estilos muy parecidos, una lucha que sería Muy recia, aérea El estilo traen, traen, y ustedes traen ¿Qué esperas de ese combate? Yo creo que va a ser un gran combate Como lo mencionó Draego, estamos lastimados Yo vengo de una gira de nueve días luchando a diario Vengo a suplir al hijo del vikingo Tratar de dar el máximo, pero yo creo que en ese enfrentamiento Que están pidiendo Draego Enfrentar los Draegos con el vikingo y tu servidor Místesis Jr Vamos a venir a dar el 100% Y que nos topemos con gente así Pues ahora sí, taparle la boca Yo creo que lo importante es dar un buen sabor de boca La mayoría del público apoyó la lucha Fue un gran combate Me voy con esto, con el bello público de Guadalajara Místesis, muchas gracias por el espacio que nos has brindado Estas dos veces que te hemos tomado Un saludo para la gente que te sigue a través de CL11 Creo que sí, a toda la gente les mando un fuerte saludo Muy especial de su amigo Místesis Sr Y el León del Aire ¡Suscríbete al canal!